Sabemos la situación que estamos viviendo y hoy más que nunca, más que nunca tenemos que reforzar esta seguridad porque hay personas inconscientes, están viajando todavía de todas las provincias, quieren involucrarse o quieren estar dentro de la manga del cura. Hemos compartido lo que tenemos en nuestra parroquia, lo que hemos logrado conseguir a través del municipio, a través de la prefectura. Esto lo estamos compartiendo, pero ya hemos conversado con el señor prefecto. Ojalá podamos incrementar esta ayuda que nos están brindando y nosotros también poder ir ayudando de mayor forma a estos grupos. Si algo hemos analizado nosotros en el COE parroquial, es justamente que estamos una semana anticipada al problema y por eso es que hemos tenido, no tenemos el brote que han aparecido mayormente en otros sectores. Es porque justamente tenemos dados pasos adelantados y estamos con ese control. Y justamente por tener esos días anticipados fue que tomamos la medida de cerrar, de pedir al negocio, a los comercios, que fue una resolución de los comerciantes, no es una resolución del COE, de los comerciantes. Porque ustedes, la ciudadanía conoce que en esta reunión hubo alrededor de 60 comerciantes y de los 60, solo dos se opusieron que después tuvieron que sumarse a la mayoría. El día de ayer vimos que circulaba un mensaje que donde usted escribía que se confirma el primer caso de COVID-19 acá en la parroquia de la Manga del Cura. Sí, por supuesto que sí. En nuestra zona de la Manga del Cura hay cosas que no se las puede comentar. Ustedes saben, por lógica, por profesionalismo de los mismos médicos, hemos analizado ya esta situación, vamos a radicalizar las medidas, justamente porque hemos tenido la información de que existe un caso en la zona. No es una estrategia como muchos me han escrito, que está buena la estrategia para que la gente se cuide. No, es totalmente real. Seguir pidiendo a la ciudadanía que nos quedemos en casa, que si salimos, salimos por alguna emergencia, pero salgamos con toda la protección debida del caso. Retornamos a nuestras casas igual. Cuidar a nuestras familias, porque en realidad, créanme, lo que de nosotros depende que esto no siga en aumento. Ya tenemos un caso. Por ende, vamos a tener más, porque esta persona debió tomar contacto con alguna otra persona o familiar. Pero, por favor, si ya está este cerco, si las personas cuidan eso, no va a haber multiplicación masiva.